Límites de polinomios A ver, cuando ustedes en un polinomio lo único que importa es el monomio de mayor grado los demás como si no estuvieran de aquí te quedas con este ¿de aquí con cuál de los dos te quedas? es de mayor grado este es de grado 0, este es de grado 1 ¿de aquí? ¿y de aquí? vale lo demás como si no estuviera no influye en el valor del polinomio porque el que influye es el que tiene mayor grado porque crece más rápido que los demás y aunque el otro esté restando y tenga un número acá delante da igual y sigue esta regla tan simple vamos a hacer límite cuando x tende más infinito de x de x cuadrado de menos x y de menos x cuadrado a ver cuando x tende infinito es un número muy grande ¿no? por ejemplo, mil si x tende infinito a x tende infinito tontoría si este al cuadrado también tende infinito más infinito ahora, si tiene un menos delante menos infinito y este es lo mismo si tiene un menos delante menos infinito o sea o sea ¿cómo? a ver que aunque sea x elevado a 8 o si este va a ser mientras que sea positivo se le va a pasar y cuando hay un menos delante da negativo puede tener un menos delante la cosa cambia cuando tiene cuando x tiende a menos infinito ¿por qué? voy a hacer los mismos 4 que de aquí no se salen cuando x tiende a menos infinito esto optaría x tiende a menos infinito pero x cuadrado tiende a más infinito pues está al cuadrado si yo cojo menos 100 por menos 100 me da 10.000 así que tiende a más infinito ¿vale? ahora si le pongo un menos delante a menos infinito si yo pongo menos menos 100 tiende a más infinito tiende a más infinito más 100 y si tiende a x cuadrado esto sería 100% que es 10.000 con un menos delante ¿vale? menos infinito entonces solo depende del número que hay delante y del exponente los que tienden a más infinito dependen del signo que tenga delante simplemente pero los que tienden a menos infinito también dependen del exponente si el exponente es impar tiende a menos infinito y si es par tiende a más infinito pero si tiene un signo delante es al revés si es impar tiende a más infinito porque tiene un menos delante y cambia el signo y si es par tiende a menos infinito porque tiene un menos delante y cambia el signo y todos los límites que te vayas a encontrar son así yo te puedo poner esto límite cuando x tiende a menos infinito de 2x cuadrado menos 4x más 5 de esto te puedes olvidar y solo tienes que mirar 2x cuadrado 2x cuadrado ¿a qué tiende? cuando x tiende a menos infinito menos infinito al cuadrado es positivo con un más delante esto tiende a más infinito otra cosa es que yo te ponga límite cuando x tiende a menos infinito de a mala leche 3 menos 2x menos 4x cuadrado ¿esto a qué tiende? de esto te puedes olvidar no, no quiero 4x cuadrado quiero 4x cubo ¿esto a qué tiende? pues menos infinito al cubo es menos por menos por menos esto es menos con el menos que tiene delante es más no es más es más ¿sí? un número ¿qué pasa? pon un número pon menos uno menos uno menos uno al cubo ¿cuánto es? y menos uno si le pone un menos delante ¿qué es? pues entonces esto es más infinito quizás es igual el número que haya pues pone diez pues pone diez no, diez no menos diez menos diez al cubo es menos mil y con un menos que tiene delante más mil pues entonces pues se puede ver por eso pues se puede ver por eso pues se puede ver